Hola, en el vídeo de hoy os quiero enseñar los cambios que ha habido en el interfaz de Google Health. No voy a hacer un repaso entero del servicio porque ya lo hice en su momento y por no ser pesado, pero sí quiero enseñar algunas funciones nuevas. Como veis, muy en la línea de Google, el cambio en la interfaz ha sido espectacular y en simpleza. Ofrece toda la información que necesitas en muy poco espacio. Han cambiado la barra de la izquierda dejando solamente la agenda médica tuya personal aquí y todos los perfiles que manejes, tanto el tuyo, que es el principal, como si quieres añadir el de alguna otra persona, familiar o gente que tengas al cuidado, a la izquierda. Y fácilmente lo puedes ocultar para que sea la máxima información, toda la información posible esté aquí. Bueno, todo lo que había antes han añadido una nueva función donde se ven si hay alguna actividad o alguna noticia o algún aviso que haya aparecido en tu perfil. Y toda la parte que os enseñé en su momento de importar registros médicos o pedir que algún servicio médico te aconseje en base a lo que hay, pues está aquí. No tiene mucho sentido enseñarlo porque además a lo que va es a lo mismo. Importar registros médicos, explorar tus tratamientos, convertir registros en papel, encontrar herramientas... Bueno, esto es lo que pasa. Uno de los servicios que han añadido, porque el resto más o menos permanece igual, es este. El apartado de bienestar. Como veis aquí hay unos campos que son calorías quemadas y ejercicio que, bueno, aunque lo puedes introducir manualmente, donde verdaderamente gana esto y es lo que os quería enseñar hoy, es en que se ha combinado con herramientas que hoy tenemos para nuestros móviles. El ejemplo que yo os enseño es Cardio Trainer. Lo hay para varias plataformas, pero bueno, también lo hay para Android, que es la que yo he utilizado. Y es una herramienta que va a hacer como de podómetro y tú vas contando tu ejercicio y te hace como de podómetro. Te mide el tiempo, cuánto has corrido, cuántas calorías se supone que has consumido y tal. E incluso te marca, os enseño aquí, una ruta. Tú vas guardando todo lo que has hecho y en este caso hice muy poco porque era la prueba para el vlog y no pudo determinar una ruta, pero si vas en bicicleta, porque esto soporta que vayas corriendo, que vayas en bicicleta, que vayas en muchos formatos, ¿no? Pues puedes ir teniendo tu ruta y aprovechar la música que tengas en tu teléfono. O sea, que como herramienta está muy bien. Y en la nueva versión, además, que tiene notificaciones de voz, pues te va diciendo cuánto tiempo llevas, el tiempo... O sea, que es bastante interesante. Pero ya si de por sí era interesante esta herramienta, pues la integración con Google lo hace mucho más. Porque tú el deporte que vayas haciendo a diario va quedando registrado en tu registro de salud. Y lo dicho, bueno, una vez que le das, pues te va haciendo el gráfico. Yo solamente he hecho una prueba, ¿vale? Pero es cuestión de ir probándolo más. Las pruebas de los minutos y tú puedes ir teniendo cómo vas trabajando. Y te va poniendo, bueno, noticias relacionadas en relación. En realidad, poco más. El resto permanece igual. Puedes compartirlo con, teóricamente, tu médico. Puedes imprimirlo en tamaño de carpeta. Todo sigue exactamente igual. Mi idea era un poco mostraros este cambio en la interfaz. ¿Vale? Para así hacer la vuelta del verano en el blog. Y sobre todo la integración con estas herramientas para animar a todos los que tengan un teléfono Android u otra a utilizarlo. ¿Vale? Pues muy bien. Un saludo.